¿Cómo aprovechar las festividades en el 2024 para potenciar tu restaurante en las redes sociales? Hoy en día vamos a hablar acerca de diferentes feriados en Estados Unidos e incluso diferentes fechas importantes que puedes usar para aprovechar y así usarla como promociones, para hacer promociones y diferentes campañas de mercadeo que te podrían ayudar a incrementar tus ventas en tu restaurante o negocio de comida. Si no me conoces, mi nombre es Leo y yo trabajo con restaurantes locales. Estoy localizado en el Condado Solano, así que la mayoría de mis clientes están aquí, pero obviamente con el internet se puede trabajar en toda parte de Estados Unidos. Me enfoco en restaurantes latinos, hablo español y en inglés y más que todo les ayudo a manejar su contenido de las redes sociales, el contenido de sitio web, anuncios pagados, contactos a los clientes, ya sea por correo electrónico, mensajes de texto para así continuar mandándoles ofertas, etc. Bueno, si estás interesado, podemos hablar más, pero comencemos con el contenido del artículo. La información que agarré aquí es una información que agarré de este artículo que publicó Publer y la verdad que lo uso yo bastante para ayudarme con ideas. Publer es una herramienta en la cual te ayuda a manejar tus redes sociales, pero voy a hablar más de Publer después. Primero, en referencia al calendario, esta es una estrategia que la verdad veo que lo usan mucho compañías grandes, ¿verdad? Compañías grandes siempre usan algún tipo de día festivo para así lanzar sus promociones y es algo que también he implementado con restaurantes y negocios de trabajo para así ayudar con ideas de qué tipo de promociones hacer. Bueno, voy a poner el enlace al artículo, así puedes ir a ver más información a fondo y obviamente siempre puedes buscar en Google días festivos o incluso. Yo uso mucho lo que se llama ChatGPT, pero puedes usar herramientas así, ¿verdad? Que te ayuden con inteligencia artificial, ayudar a crear contenido o buscar ideas de qué días festivos hay y qué hacer para esos días festivos. Pero de acuerdo al artículo, dice que pusieron junto 1,600 fechas especiales y holidays. Obviamente no es algo que vas a tratar de hacer para cada fecha que se menciona aquí, porque sería prácticamente imposible. Además que no todo tiene sentido hacer para tu negocio. Algo que hay que tener en mente es que no hagas una celebración o un tipo de, no todo tiene que ser promoción y no todo tiene que usarse. Por ejemplo, el simple hecho de usarse, que es porque es un día feriado. Pero hazlo si es algo a lo que tú te alineas, a lo que está con tus principios y valores o a lo que se alinean con la imagen o el branding que se llama, ¿verdad? De tu restaurante o negocio. No lo hagas simplemente porque todo el mundo lo hace. Ahora, si es algo que te ha estado interesando, que te llama la intención y quieres aprovechar y hacerlo, ok, perfecto. Siempre es bueno probar, ¿verdad? Pero es algo que, en mi opinión, tiene que salir de ti, tienes que tener alguna pasión, te tienes que gustar, porque entonces así entiende mejor. Por ejemplo, si hay un día festivo de celebrar la independencia de, digamos que vienes en Colombia y tienes un día festivo de celebrar en Colombia. Pero, y hay muchas personas que, muchos clientes, tú que es verdad que son colombianos, obviamente quizás eso sería algo interesante para los clientes. Pero quizás tú, hay una celebración importante que no se alinea con lo que tus principios y valores. Bueno, puede ser que no quieras hacerlo, al menos que tú quieras, lo que se llama, involucrarte o conectarte más con esa comunidad. Pero tiene que salir de ti, ¿verdad? Que no tienes que ser de una forma auténtica. Bueno, entonces, la forma que el artículo delinea todo esto es pasado en meses. Entonces, puedes ver aquí todos estos, información, como puedes ver, hay mucha información que quizás no tiene sentido, que nadie sabía. National Tribute Day, National Spaghetti Day, World Day of War Orphan. Ahora, yo estoy haciendo este contenido basado en restaurantes en Estados Unidos, específicamente estoy en California. Quizás aquí hay información de otros países, no sé. Entonces, tú, obviamente, ves si reconoces algún tipo de día especial. Por ejemplo, aquí no sale nada del Día de Reyes, el 6 de enero. Es muy popular en la comunidad latina. Creo que más que todo en la comunidad mexicana. No sé, no estoy seguro. Yo soy nicaragüense, no me acuerdo mucho de celebrar eso. El día 15 aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Un día federal, un jole federal, en honor a Martin Luther King Jr., representando a libertad. Digamos que no veo nada más aquí de comida. Por ejemplo, si ofreces un chocolate cake y es muy popular tu chocolate cake o alguna variación de chocolate cake, podrías hacer este, ¿verdad? Un día una promoción o una campaña o contenido específico para chocolate cake. No tiene que ser todo tratar de vender. Puedes quizás hacer videos de cómo se prepara o concurso, ¿verdad? De que, oh, este chocolate cake o este chocolate cake, ¿cuál es mejor? O tomar fotos de su chocolate cake a ver quién gana. No sé, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente puedes incorporar tu chocolate cake. Pero no todo tiene que ser vender. Puedes hacerlo divertido, puedes hacerlo entretenido o incluso que involucrar a tu clientela en las redes sociales. Después comienza febrero. Enero sé que es un mes lento para restaurantes. Y como puedes ver, no hay mucho aquí. Pero también otra cosa que puedes hacer es mirar alrededor de tu comunidad. ¿Qué está pasando en tu comunidad a la cual te podrías conectar? Por ejemplo, en Zoom City en enero hace lo que se llama semana de restaurante o Restaurant Week. Entonces, restaurantes en cierto sector de la ciudad pueden participar y ofrecer especiales, ¿verdad? Como una forma de promover y atraer más clientes. A febrero, puedes ver, ¿verdad? La lista de febrero, obviamente, Valentine's es muy popular. Si lo sabes aprovechar, ¿verdad? Hazlo porque la mayoría es muy popular ir a comer ese día. O sea, puedes ver día de cereal, si tienes una dona relacionada con cereales o algo, no sé. Oio Cookie Day, si es un Christmas, si tienes algún tipo de ice cream relacionado con eso. O sea, en Patriots Day, muy populares en los bares, ¿verdad? Muchas personas van y salen aquí en Estados Unidos a celebrar, a tomar. Y si estás buscando algo que quizás no estás muy familiarizado, pero te quieres alinear con eso. Exploro un poco más acerca de qué se trata ese día, qué se celebra, cuál es el significado real de ese día. Para así, pues, obviamente, entender mejor y no representar de una forma mala ese día especial y que la marca de tu restaurante quizás se ponga en mal información o mal nombre. Entonces, como puedes ver, está toda una gran lista. Lo pones por secciones aquí también. Muy fácil de navegar. Algo que sí te quiero decir es que si estás buscando o no tienes ningún tipo de herramientas que te ayuden a manejar las redes sociales, te voy a recomendar la que yo uso, que es esta, Pobler, ¿verdad? La uso para manejar las redes sociales de mis clientes, incluso mi red social. La forma como trabaja es que simplemente conectas tus redes sociales, incluso puedes conectar tu perfil personal de Facebook. Y esto lo que ayuda a hacerte es programar contenido por adelantado, ¿ok? Así puedes dedicarte quizás si tú estás muy ocupado y te dedicas a filmar ciertas horas o a tomar fotos ciertas horas o ciertos días, pero quizás que tienes el sábado o digamos que el miércoles es un día muy callado para ti. Ese día es el que te pones a publicar cosas. Bueno, lo que puedes hacer es verdad que tú planificas tu semana, ves qué día puedes empezar, ves qué hora específica en el día, toma ciertos videos y cosas dependiendo de ideas que te salgan. Y después el, es cierto, el día que quieres empezar a publicar contenido te puedes sentar, ¿verdad? Entonces esta herramienta te ayuda a básicamente a programar ese contenido basado en lo que tú le des, ya sea fotos, videos, en integración con la inteligencia artificial para poder ayudarte a redactar el mes, el mensaje. Sobre todo, por ejemplo, cuando escribo algo rápido y quiero que la herramienta lo escriba un poco más divertido, un poco más, que agregue un poco más de palabra para ser un poco más largo, o que incluso revise simplemente mi vocabulario o mi gramática, ¿verdad? Todo eso me ayuda, es como yo siento provecho a la inteligencia artificial usándolo. Puedes mirar todas tus publicaciones, tiene una vista en calendario, tiene conexión con link en bio. Lo que eso es que en Instagram puedes poner link en bio. Entonces en la biografía de tu perfil puede aparecer un enlace que te lleva a muchos otros enlaces, ¿verdad? Dependiendo de qué ofertas quieres hacer, eso es lo que se llama link en bio. Puedes poner, bueno, y no quiero hablar de todos los, aburrirte con todas las cosas que puedas hacer. Puedes comenzar con un plan gratis, en el cual puedes conectar tres cuentas. Y puedes ver, ¿verdad? Todos los otros, lo que ofrece en ese plan gratis. Y el próximo plan es 12 al mes, obviamente si pagas anualmente, en vez de pagar 144, te bajas 115, pero puedes comenzar gratis. Voy a dejar, si quieres, el enlace de esta herramienta para que sí, si lo quieres probar, obviamente, ¿verdad? Hazlo y si tienes preguntas de cómo usarlo, siéntate la libertad, déjame saber. Y incluso, si es una herramienta, ¿verdad? Que la has usado, déjalo saber, por favor, cómo te ha ido con ella o cómo la has utilizado. Bueno, otra cosa, voy a poner en el enlace, voy a poner información de este artículo, ¿verdad? Dependiendo de si estás viendo este video en YouTube, voy a poner en la sección de abajo, voy a poner el enlace a un artículo que voy a poner relacionado con esto. Para que si tengas un breve resumen de lo que hablé hoy, obviamente con el enlace también a este artículo y con el enlace a Poller, también voy a poner un enlace a Llamado de Acción. Si estás buscando, ¿verdad? Programar una llamada conmigo para ver qué estrategias o ideas, ¿verdad? Para sacar acerca de tu restaurante y tu, incrementar tu imagen, tu presencia en línea de tu negocio de comida o restaurante. Definitivamente puedes hacer eso en mi sitio web, es este, le creas Free Consultation. Entonces te va a llevar a una página como esta, para que si la veas. Bueno, voy a abrir aquí. Para que si la veas, te va a llevar aquí. Perdón, a esta página. Y ahí vas a poder escoger una fecha o hora que trabaje para ti, ¿verdad? Y de ahí puedes llenar tu información, ¿ok? Bueno, espero que hablarte pronto y que esta información te ayude. Bye.